¡Aplausos! 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 ¡Hora de partir! ¡¡Nada que no podré vivir! ¡El brillo de la ausencia te börjar! ¡Aplausos! Baby, sonreiré, y después me todo sonreirá Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Aunque no sea aquí como querés, aunque sea difícil de aceptar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Sé, caminar alrededor, un desierto es lo que ves Vayas donde vayas, contigo estaré, viniendo por siempre En tu corazón, perdete y me sonreiré, y después de todo sonreirás Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Aunque no sea aquí como querés, aunque sea difícil de aceptar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar